En Mestalla, tras el partido, un grito rompe el silencio de la noche. Es ella. Es del Valencia, pero sobre todo es de Santi Mina. Aún no estamos en San Valentín y ya estamos así. Tengo tres hijos. Se llama Santi. Falo Santi, vaya Santi. El resto aguanta la declaración de amor. ¿Qué me estás haciendo? Santi Mina. Al final de esta historia, nuestra protagonista habrá gritado su nombre 76 veces. Las hemos contado. Y por fin aparece él, que se hace fotos con ellas y que va a saludar, pero no a su lado, sino a ellos. Quizás más preparados. Adiós. Adiós. Cuando por fin llega la hora de ir con paso firme hacia la escalerilla del autobús, no hacia ella. Porque lo crean o no, ella espera a Santi Mina. Santi, Santi Mina. Santi, Santi. 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 Pero él ya ha subido al autobús. Santi, bueno podría ser Yago Aspas. Santi. Pero ella ni lo mira. Simplemente una misión impor. Porque quién quiere una foto pudiendo tenerlo grabado en vídeo. Y una ironía, tener al que más amas a tu lado y no prestarle atención. Bueno, ya puestos una foto. Ya lo sabía que te vas a bajar. Ya lo sabía. Gracias a ti. Gracias a todos. Gracias a todos. Porque hay momentos que son imborrables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!